Hola, soy Carla Cantarero, pasante de salud pública en Luminous Network for New Americans y miembro de la Coalición del Mejoramiento de Salud Local en el Condado de Howard. ¿Sabía que la diabetes es una de las cinco principales causas de muerte entre los hispanos en Maryland? Si bien se estima que casi el 11% de la población adulta del condado de Howard tiene diabetes diagnosticada, aún existe una diferencia significativa entre nuestra comunidad hispana. Los adultos hispanos reportan diabetes diagnosticada a una tasa 1.7 veces más alta que los blancos. La detección y el tratamiento temprano puede reducir riesgo de desarrollar complicaciones de diabetes. Esto es lo que usted debe de saber. Hágase exámenes médicos. Durante su visita anual al médico, pide que le hagan una prueba de detección de prediabetes y diabetes. Come bien y muévete. Participa en un estilo de vida más saludable y te puede ayudar a mantener un peso saludable, mantener su nivel de azúcar en la sangre dentro de los rangos objetivo y prevenir o retrasar los problemas del diabetes. Busque atención preventiva. Tener chequeos regulares con su médico de atención primaria, oftalmólogo, dentista o podólogo, puede ayudarle a detectar señales de advertencia antes reducir su riesgo de diabetes y aumentar sus posibilidades de obtener el tratamiento adecuado si finalmente se ha diagnosticado con diabetes. Puede tomar medidas para mantenerse saludable y evitar la aparición de la aparición de diabetes. Trabaje con su médico para reducir los factores de riesgo. Para obtener más información y recursos adicionales sobre la prevención y el control de la diabetes, visite www.hclhic.org